Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me regues con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien te quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe, te digo que no hay otro que sí Yo soy un vaso quizá, con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre en tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueras A veces un movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta revolución soy yo la que mando No pares por las cosas malas propagandas Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha parecido Y como no consigo otra de ti, muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe Aunque digo que no, yo creo que sí Yo soy un raso quizá Con mi cuerpo negro y escala Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti, vive en nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo negro y escala Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire Yo te quiero aunque no llámate Paz libre como el aire 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 ¡Gracias!